Si pensabas que marcharte a tu novia en la casa de sus papás era algo extremo, déjame decirte que no es así amigo. Hay cosas más extremas que en verdad te harán temblar, y aunque no lo creas, es tan más que comprobado que existen personas en el mundo que se sienten atraídas por el peligro de la caña. Así que agárrate muy bien las nalgas y calzones, porque hoy te presento 7 atracciones muy extremas. Número 7. Zuman Haro, Estados Unidos. Esta atracción se encuentra en Six Flags Adventure y en Jackson, New Jersey. Y se encuentra en el libro Guinness Record por ser una de las atracciones más altas del planeta. Esta atracción cuenta con nada más y nada menos que 127 metros de caída libre. ¡Echen paja! Para que entiendas mejor, aproximadamente el doble del estatus de la libertad. Y justamente está unido a la montaña rusa Kindha, otra atracción grande. Pero siguiendo con el Zuman Haro, es más que seguro que tendrás un paseo muy, muy extremo. Y si no te sujetas bien, entonces pronto te reunirás en el cielo con tu hámster que misteriosamente se le perdió a tu mamá. Número 6. Nadar con tiburones en Gemsby, Sudáfrica. A este lugar de África se le conoce como la capital de los tiburones. Vendría siendo como un tiburolante. Muchas personas viajan de todo el mundo hasta acá simplemente para nadar con los tiburonchotes. Para poder nadar con ellos, no tienes que ser experto. Solo tener valor y estar dispuesto a que te traga un animalote de estos. Obviamente no son tan brutos para meterse sin protección, así que usan una jaula dañada con polvo de hada para que nada les pase. Mentiras. Ay, te la creíste. Ilusa. No, ya en serio. Es una jaula que los protege de los dietotes del animalote. Mira el animalote. Cada año son más los valientes que vienen. Miren, qué lindo pedacillo. Hágase pa' allá. Hágase pa' allá, le digo. Número 5. Torre Sierre. Esta atracción se encuentra a 360 metros de altura y está ubicado en la hermosa ciudad de Toronto, Canadá. Ay, mamita. Esto es una verdadera descarga de adrenalina y también de popó. ¿Te imaginas estar ahí arriba? Obviamente nos cagamos del miedo, amigo. Los entusiastas practicantes experimentan una caminata a manos libres atados con un arnés de 1.5 metros. Es obvio que no es lo mismo sentir 356 metros de altura detrás de un ventanal que vivirlo colgando. El recorrido es 150 metros y dura 90 minutos de diversión. ¿A dónde está la diversión de esto? Que alguien me explique, por favor. Esto es sufrimiento. Y obviamente tendrás las mejores vistas de todo Toronto, el lago y muchas cosas más. Pero déjame decirte que eso no solamente se limita a una caminata. También puedes realizar inclinaciones. ¡Ay, qué lindo! Sí, puedes realizar inclinaciones al suelo y despal. Por 180 dólares podrás subir y experimentar el mello. No, muchas gracias. Acá bajito estoy bien. Adiós. Número 4. Puenting en el volcán Villarrica, Chile. ¡Esto es una locura! Esta atracción está en Chile y consiste en lanzarse con una cuerda a un volcán nativo. Para llegar al volcán es necesario un helicóptero. Y desde el helicóptero es donde se cuelgan los valientes. Lo emocionante de esto es que aparte de que podrás quedar pegado en el suelo como un chicle de cereza... No, mejor de ventas más rico. Bueno, vas a quedar pegado como un chicle. También podrías caer en la lava y quedar como un delicioso pedazo de carne adobado con salsa barbacoa. Pero bueno, la verdad que debe ser bonito ir cayendo y viendo cómo te recibe el volcán con todo eso hirviendo. Número 3. Torre de Poder de España. ¡Que viva la madre patria! Es un tobogán acuático en el que si te atreves a subirte tendrás una caída de 28 metros. Dirás, eso no es nada extremo, sí, bro. Espérate tantito. Cuando te tiras como loco desenfrenado pasarás por un túnel donde, ¿qué crees? Arriba hay tiburones. ¿Por qué carajos a la gente le encanta nadar con tiburones? Pregunto. La altura y velocidad harán que a tu tío el calvo se le vuele el peluquín. Tío Alberto, agárrate el peluquín. Esto está dentro de un resort en Tenerife, España. Y más tardas en subir que en bajar, tío. Sabes un dato muy interesante que una tradición de este parque de diversiones es que todos los meses de enero arrojan a bebés para que comiencen a desarrollar el auto de fe... ¡Te la creíste, amiga! ¡Ay, qué lindo! No, mentira. Número 2. Columpio del fin del mundo. Una atracción ubicada en Ecuador. El columpio del fin del mundo está ubicado en una localidad de Baños, Ecuador. Provincia andina de Tugurra. ¡Ay, Dios! Pero está en el link de Ecuador. Esta atracción está al pie del volcán que lleva el mismo nombre, el cual está en proceso eructivo. Fue instalado al borde de un precipicio de unos 2.600 metros. En esta atracción no hay protecciones, no hay arneses de seguridad, no hay nada más que tu valentía y tus ganas de morir. Simplemente llegas, te bajas del auto, pagas, te sientas en el eje del columpio y puedes empezar a meserte cerca de un barranco de más de 2.600 metros de altura. No más sujétate bien el zapato, no vayas a salir volando. ¡Mi zapato! Y la atracción más extrema del mundo es... Número 1. Otro columpio. Columpio gigante en un estadio de Sudáfrica. Este lindo y cálido viajecito. ¡Qué viajecito ni que nada! ¡Esto es del diablo del demonio! Subes a un estadio de 106 metros. Mientras vas subiendo, vas bajando a todos los santos. ¡San Belinda que no nos caigamos! Luego, llegas a la cima donde está el único balancín sobre un estadio en todo el mundo. Además, tiene el récord Guinness de ser el columpio más grande del mundo. ¡Uy! Te subes y te tiras, carnal. ¡Guacala! Solo de ver me da kick. Se debe de sentir horrible cuando vas pa' abajo. Pero igual hay gente muy valiente que le gusta este tipo de cosas. Bueno, amigo, yo ya cumplí. Te dejé 7 recomendaciones extremas para que vayas y te quites todo ese estrés que tienes. Solo recuerda comprar un seguro de vida por si acaso. Espero te haya gustado el video. Recuerda darle like y compartir para seguir creciendo. Y comenta cuál atracción te dio más miedo. Y también, comenta qué deseas ver en el próximo video top. ¡Hasta pronto, amigo! Sígueme en Instagram como ciproshow y ahora también en TikTok como ciproshow.